Bien Dani, ahí está, vamos Dani, vamos Dani ¡Gol! 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 ¡Bien! Ahí está Música dedicada Música Díselo, díselo a los compañeros Díselo a los compañeros Díselo a David, a los compañeros Díselo, díselo a los compañeros ¡Gol! 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 ¡Ponelo torreando! ¡Muy bien! ¡No machéis mucho la camiseta! ¡Gol! 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 Miínas no hacían ninguna palo como para ver muy a mí ¿eh? ¡Gol! ¡Sus campeóns! El señor del gorrito, que guapo que va Saluda Tiene estos globos llenos de huevos Era el que las huevos tiene A la piscina, a la piscina con ellos Señores, tenéis la piscina abierta Podéis tirar los entrenadores La primera, oe, a primera, oe A la piscina, a la piscina ¡Vamos, a la piscina con ellos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Los entrenadores primero ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quitaros los relojes que no sean sumergibles! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! 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 Se muere y le da pánico. ¡Vamos todos para la carrera! ¡Vamos! ¡Los padres que se quieran tirar, que se quiten la carrera, lo dejen todos, yo se la cuido. ¡Vamos! 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 ¡Vaya a pesar mucho, tío! ¡Mira, mira, mira todo! ¡Vamos! 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 ¡Tino el móvil! ¿El móvil, Tino? ¿Qué es esto? ¡Campeones! ¡Sí! Vamos, 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 vamos ¡Goooooo! 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 ¡Goo ¡Goooooo! ¿Aquí falta el cuerpo directivo? Ahora viene la tía y la vea. ¡Cámbio! 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 ¡Buena, buena, buena! ¿Para qué ganas? Ponte en este lado. Dale la vuelta, dale la vuelta. No se ve muy capacitado, ¿eh? ¡No! ¡Que están juntos los dos! ¡No, pero qué haces! Pero eso que estábamos, ¿eh? ¡Ay, Estadena! ¡Por Dios! ¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe! ¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe! Tomé de reír. Comestible. Tomé de vitaminas, preparados. Cada uno se comerá. La foto. Y cada trabajo se ayude a dar utilise. Yo soy marrón. ¿Qué pasa si no pate comer? Pues no, pate aquí, la foto de la foto de papé. ¿No dan quiero para ti? ¿Cuándo yo qué pena? Pero del papel estirado. Dame una. Dame una. Vale, no tiene fruto sexo. Buenas Ya te lo han destrozado Elena Al final lo pienso, yo tengo un macacho que soy más grande Jajajaja Adri, Adri, quita esa botella de agua que hay ahí Gracias Eh, Dios, que lo tocamos en este caso ¡Eeeeh! Poquita por... ¡Eeeeh! 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 Es el Ayon... ¿Y de los amores? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Espera, espera Espera, espera ¡Eeeeh! ¿Dónde estoy? ¡Mamá! ¡El papá! ¡Oye, el papá! Oye, oye. No, no he pedido nada de la comida. Eh, que yo la pasillo por favor. Hace ser respeto a los del tu lado. Es que el alma es grande, al barrio es grande Vamos y va a día, vamos al campeón Somos un terreno con todo el corazón Vamos y va a día, vamos al campeón Somos un terreno con todo el corazón Campeones, campeones, oe, 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 oe Campeones, campeones, oe, 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 oe Campeones, campeones, oe, 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 oe Campeones, campeones, oe, 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 oe Y esto es lo que deberán hacer el pasillo de valleros ¡Gracias! 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 ¿Qué falta ahí, esto? ¡Grande, grande, grande! ¿Tiene la pasada? ¿Qué falta ahí, esto? ¡Suscríbete al canal!